Vamos a ver, tú me dirás, tú imagínate que tengo prisa para hacerlo, ¿cómo lo hago si tengo prisa? Tranquilo, porque como lo intento hacer rápido me voy a equivocar, ¿no escuchas ese dicho vísteme despacio que tengo prisa? Pues eso voy yo, entonces yo intento, vale, no me importa que haga cosas aparte, no me importa, pero hazla ordenar, Quiero decir, si vas a hacer esto aparte, bien, si vas a hacer esto aparte, pero él te deja hacer la parte o no, te deja hacer la parte, bueno, pues voy a hacer esto aparte, Esto, muy bien, has puesto aquí, 21 partido 5, luego lo has puesto así, ¿no? Esto, luego has puesto, la has simplificado, y queda 2 séptimos, te pongo aquí, 3 quintos menos 2 partido, 2 séptimos por 3, Ahora voy a hacer esto, ¿vale? 2 partido, 2 séptimos por 3, ¿cómo hago esto? 2 entre, 2 partido, 7 Esto sería, 2 por 7, 14 Entre, 1 por 2, 2 Por 3, anda, da 14 No da 7, 7 por 3, 21 Ya está Ya está hecho, ¿no? ¿Cómo me queda? 3 quintos ¿El qué, el qué? 14 partido por 2 por 3, 7 por 3 igual a 21 Si, 14 entre 2 es 7, ¿no? Joder, no va ¿Y me queda 14 por 3 entre 2? También te da 7 Que también te da 21, a los puntos de la gana Ah, vale, vale Pero tú que pasarlo a un número, o sea, no vale la fracción, ¿no? Si no, lo que te dé igual, te dé una fracción, que no, lo que te dé lo tienes que poner Pero es que si lo hago, como he dicho, te multiplica la fracción No, no, 3 por 10, no 3 por 10, 30 3 por 4, 12, 42, entre 2, 21 Pero tendría que, o sea, no vale la fracción, ¿no? No A ver, cuando te quede una fracción y no tiene más remedio, sí Y aquí te queda esto 3 quintos Y esto lo tengo que multiplicar por 5 105 No te gusta, a mí tampoco, pero lo queda Gracias 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 A ver